España no arrancó nada bien su camino a la Eurocopa 2008. Dos derrotas consecutivas ante Irlanda del Norte y Suecia habían puesto muy cara la clasificación. Las críticas fueron feroces, especialmente con Luis Aragonés. Sin embargo el combinado español hizo piña en torno a su seleccionador, y con una racha de 8 victorias y un empate, acabó consiguiendo su billete para la próxima Eurocopa. El estreno de España es el día 10 de junio ante Rusia. Aquel día, la selección española destrozó a los rusos a base de contragolpes. David Villa fue el terror de los centrales, y puso de manifiesto que era el delantero perfecto para este equipo. El asturiano venía de una temporada irregular con el Valencia. Su titularidad era cuestionada, la ausencia de Raúl pesaba, pero nada de esto le afectó, y con tres goles, ventiló el partido con una facilidad pasmosa. En los últimos minutos, Pavlyuchenko anotó de cabeza el gol del honor ruso. Y antes del pitido final, España cerró su festival con un gol pleno de oportunismo de Cesc Fàbregas. Los hombres de Luis Aragonés se habían convencido en su primer partido, pero todavía quedaba mucho camino por recorrer. El siguiente rival es la selección sueca. De una jugada ensayada, nace el primer gol español que culmina Fernando Torres. Suecia empataría en una acción en la que Ibrahimovic le gana la posición a Sergio Ramos. Cuando el empate ya se daba por asumido, en el último minuto, surgió el instinto depredador de Villa, quien con un sutil toque, firmaba la victoria española en el último segundo. Ese tanto significaba además la clasificación matemática para los cuartos de final, como campeona de grupo. España afronta de manera relajada el último partido de la primera fase ante Grecia. Es el uno de los menos habituales. Hasta nueve titulares dio descanso Luis Aragonés. Grecia empieza ganando, pero España voltea la situación con un gol de Rubén de la Red, y del máximo goleador de la liga española aquel año, Dani Guiza. La selección española cierra la fase de grupos con un pleno de victorias. Llegan los temidos cuartos, la histórica barrera del fútbol español, y el rival es Italia, los actuales campeones del mundo. Como se ha hablado tanto de que España en cuartos, hasta cuartos, no pasaremos de cuartos, y ahí sí hicimos un trabajo. Tanto el capitán como yo, bueno, los capitanes como yo, importantes de cara a todos los demás. España tiene su mejor ocasión en un remate de escena que se le escapa a Bufón. Casillas sacará un pie milagroso a Camoranesi, pero tras los 90 minutos, nadie consigue mover el marcador. En los instantes finales de la prórroga, Cazorla no logra conectar con Villa. España se jugará su destino en la tanda de penaltis. Aragonés elige para el primer lanzamiento a su mejor especialista, David Villa. Al Guaje no le tembló el pulso, y consigue engañar a Bufón. A pesar de que Casillas adivinó la dirección del disparo de Grosso, no pudo evitar que los italianos empataran. Santicazorla prácticamente calcó el remate de Villa, y alojaba el esférico a la derecha de Bufón. Casillas vuelve a adivinar un lanzamiento, y esta vez sí consigue rechazar el disparo de De Rossi. España tomaba ventaja. Marco Senna marcó para España con un tiro por arriba y bien colocado. Camoranesi de un impecable lanzamiento no da opción a Casillas. Es el turno de Dani Guiza, a quien Bufón adivinará su remate. España puede perder su ventaja, pero Casillas saca las dos manos abajo para detener el penalti de Di Natale. A Cesc Fàbregas le correspondió en suerte el último penalti. Si lo marcaba, España se clasificaría para las semifinales. España dejaba atrás todos sus complejos y por fin conseguía romper el maleficio de los cuartos. España vuelve a verse las caras con Rusia, que venía de eliminar a Holanda, uno de los grandes favoritos. Al equipo español le costó romper el partido a su favor, y eran los rusos los que disponían de las mejores ocasiones. A la media hora del partido, David Villa se tiene que retirar lesionado. El máximo goleador de la Eurocopa decía adiós al torneo. Sin goles se llegó al descanso, y en la reanudación, España salió decidida en busca del gol. Y lo encontraría en las botas de Xavi, que aprovechó un disparo de Iniesta para marcar el ansiado 1-0. A partir de ese momento España fue un vendaval, y Dani Guiza primero, y Silva después, completaron el festival español. 24 años después, España volvía a ser finalista de una Eurocopa. La final tendrá lugar el 29 de junio, ante la temible Alemania. La selección alemana, más experimentada en este tipo de partidos, comienza dominando ante una España desconcertada. Pero poco a poco, la selección española se va sintiendo más cómoda, y Torres cabecea al palo un buen centro de Sergio Ramos. En el minuto 33, un gran pase de Xavi llega a Fernando Torres, quien gana la posición a Land, y bate a Lehmann en su media salida. El nerviosismo se traslada a los jugadores germanos, que ven como se les escapa el título. Y por fin, el pitido final. Tras 44 años de espera, España era campeona de Europa. Un triunfo basado en un juego de toque, el bautizado como Tiki Taka, que cambió la historia del fútbol español. ¿Qué te pareció el triunfo de España en la Eurocopa 2008? Déjame un comentario, y si todavía no lo has hecho, puedes suscribirte al canal para ser el primero en ver los nuevos vídeos de cada semana. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!